En este momento me encuentro en el restaurante Estela Marina, aquí en el Hotel Monte Calvo. Y allá están afiando los detalles para lo que es la grabación de un video relacionado con el Día de las Madres. Si vieron el video donde yo hablo, en la entrevista donde hablamos sobre un material para el Día de las Madres, creo yo, esta es la tabarita no para ese día. Si no es para el Día de las Madres, bueno, de igual manera les trae el link aquí abajo del material que no se está subiendo. Mientras tanto, estas son las inquietas. Los dos artistas podrían ir como si, porque son dos artes. Dinero. Dinero. Este homenaje para todas las Madres del Mundo, con este oro polladero, un abrazo de Leárbaro de Gorriera. Hico. Esажи en Bocantico Nacional chociaż para todas las Madres del Mundo únelo. ¿Es posible que para todas las Madres del Mundo? Que recuerda un punto y vaya a las terencop Stitcher que no se está subiendo. De nada. 공andano. En其á enら un día también holiness. Como si nos ha acerciciendo que las Madres del Mundo, ambas del Mar, LEARo en años, ¿la 적erno o circa 50 de Mar o sea? Urbanas que siGUyasmelas le uncoveras con las Madres del Mundo. Las Dolores Frías. Bueno, todas las Madres del Mundo y mayas del Moralesавalón, La estrella más linda, la mejor canción, que se siente frío, para dar calor, para el niño triste, si existe un dolor, no hay amor como el de Madre. Cuénteme, negro, ¿qué es lo que se está haciendo ahorita? Bueno, estamos aquí directamente desde la tasca Estela Marina, aquí en el Monte Carlo. Vamos a grabar un video en homenaje a las Madres, un material musical que está muy bueno y se lo recomiendo. El lanzamiento será antes de finalizar el mes de abril, así que pendiente, pendiente. Bueno, para cuando estén viendo esto, ya les estaré dejando por aquí el enlace para que lo estén viendo directamente. Estén pendiente. A esta hora de la noche en el restaurante Estela Marina, donde estamos a los preparativos ya de lo que es un mini cover dedicado al Día de las Madres. En especial a nuestras Madres y a todas las Madres del Mundo, donde estaremos llevando canciones muy lindas, muy hermosas para cada una de todas ellas. Mi compadre Luis el Negro Llanes y mi persona Ángel Vigón y la agrupación del maestro Rodrigo Riera y sus muchachos. Ya viene el cover por allí y a ponérselas al pargata, que lo que viene es Joropo, llévatelo. Joropo, llévatelo. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Así que pendiente, 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 porque lo que viene es cosas buenas en nombre de Dios y al ponérselas al margata, mi compadre, es lo que me dijo. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!